Es muy variado y la verdad que a veces... ¿En dónde las de distritos, que dijiste que tienen actividades desde la coordinación integral de personas con discapacidad, en los distritos también? ¿En los distritos en dónde funcionan? En GUSH hay una casa terapéutica, después se apoya también a las escuelas especiales con profesionales. Entonces, en el Niwil, en el Niwil viajan profesionales de acá a realizar actividades. ¿Y en qué espacio funcionan? Ahí en el CRE, la institución es una casita que tiene en el Niwil y bueno, la verdad que hace muchos años que se aporta profesionales para trabajar ahí en ese lugar donde es bastante lejos, uno de los distritos más lejos que tenemos, donde llegan profesionales y bueno, se realizan actividades de educación física, manualidades. ¿Con cuántos chicos trabajan en definitiva, si se reúnen todos los espacios que mencionas que tienen, la coordinación integral de personas con discapacidad? Recordamos que estamos con Alejandro Dávila, justamente coordinador de este área. ¿Con cuánta gente trabajan? ¿Cuántos chicos tienen bajo su responsabilidad? Es grande, la verdad que no te sabría decir bien exacto ahora, por no ser, digamos, tirar un número al voleo. Es variado, es bastante grande, es importante. Creemos que hay más demanda en las cuales a veces no podemos llegar con profesionales en diferentes distritos. Seguramente si nos están escuchando pasa porque hay chicos en Real del Padre donde también están proyectando, realizando proyectos para poder gestionar. Bueno, comúnmente esto siempre se empieza a organizar a través de los padres. Los padres son los que se nuclean, se organizan como para poder empezar algo por los chicos y en realidad después solicitan los profesionales adecuados al municipio. Y en este caso la coordinadora Daniela Martín, que es la que más que nada lleva esta estadística, por ahí sería una pregunta para ella y bueno, la verdad que se las debo, pero sé que es mucho. Por ahí sería importante, sé que yo te lo voy a pasar, me comprometo a pasártelo, porque por ahí mucha gente no sabe. No sabe realmente, en sí todas las actividades que hoy en día tiene la coordinación integral son muchas y en las cuales, bueno, la verdad que es importante. Y como para ir terminando, todas estas actividades que mencionabas, atletismo, natación, fútbol, bici inclusivos, bueno, todas las que nombraste, todas, cualquier consulta es martes y viernes a las 15.30. No, las consultas son en la calle Córdoba, en el área de la coordinación integral de personas con discapacidad, sí, sí, Córdoba 170. Ahí está la oficina y lo que tienen que hacer es concurrir y ahí le van a dar toda la información que hay de las diferentes actividades, los horarios, todo, y la verdad que es bastante importante. Córdoba 170 de lunes a viernes, eso sí. De lunes a viernes, de 7 y media a 13, o de 7 a 13, son los horarios de atención y, bueno, todo lo que tenga que ver con certificación de discapacidad, todo lo que tenga que ver con cualquier banco, hay un banco de materiales, que es un banco importante, donde se provee de material como andadores, sillas de ruedas, muletas, etcétera, para las personas que lo necesitan. Bien, Alejandro, gracias por venir y felicitaciones por toda esta tarea que llevan adelante desde el área. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias, suerte nuevamente.